Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado y vacía está la tumba porque el triunfo Por cuanto Él vive ya no temeré al mañana Por cuanto Él vive ya no hay temer Porque el futuro está seguro La vida vale más y más solo por Él Por cuanto Él vive ya no temeré al mañana Por cuanto Él vive ya no hay temer Por cuanto Él vive ya no hay temeré al mañana Porque el futuro está seguro La vida vale más y más solo por Él Por cuanto Él vive ya no hay temeré al mañana Por cuanto Él vive ya no hay temeré al mañana Por cuanto Él vive ya no hay temeré al mañana Porque el futuro está seguro La vida vale más y más solo por Él La vida vale más y más solo por Él Por cuanto Él vive ya no hay temeré al mañana Por cuanto Él vive ya no hay temeré al mañana Y vosotros está perdizándoles Somos masses sino que nos salva Oh, somos del Señor Somos del Señor Oh, somos del Señor Oh, somos del Señor Somos del Señor Oh, somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Levanta tus manos y di por cuanto Él vive Y por cuanto Él vive Ya no te veré Ya no te veré Por cuanto Él vive Por cuanto Él vive Ya no hay temor Porque el futuro está seguro en Él Porque el futuro Está seguro La vida va de paz y paz solo Vamos a decir fuerte Y si vivimos Y si vivimos Para Él vivimos Oh y si morimos Y si morimos ¿Para qué morimos? Oh ya sea que vivamos o muramos Sea que vivamos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Una vez más di Sea que vivamos Sea que vivamos Sea que vivamos Sea que vivamos Somos del Señor 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 Somos del Señor